El Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, INETER, anunció el ingreso de la onda tropical número 30, que estará generando lluvias de ligeras a moderadas. Tendremos temperaturas de entre 30 y 33 grados en las regiones del Pacífico y Caribe del país, y en la región norte tendremos entre 28 y 30 grados. Tenemos el ingreso de la onda tropical número 30, que se espera entre miércoles y jueves. Esta onda tropical está bastante desarrollada, se mueve en un ambiente propicio a que siga desarrollándose y por ende genere lluvias débiles a moderadas durante miércoles, jueves y viernes en el territorio nacional. El INETER también está monitoreando el probable desarrollo de un sistema de baja presión. Se está dando la vigilancia y el monitoreo a una probable, a partir de esta onda tropical, una probable sistema de baja presión que se podría estar desarrollando paralelo al movimiento de esta onda hasta el momento. Simplemente es una probabilidad, no existe todavía una certeza de que se forren, pero sí se está dando la vigilancia. Los vientos también esta semana serán de ligeros a moderados, y el oleaje principalmente en el Caribe de un metro, pero con el paso de la onda tropical, olas de hasta 1.5 metros. En lo que es el Pacífico Sur tendremos olas de 1.5 metros y en el occidente olas de 1 metro. Con esto solo mencionar que las navegaciones pequeñas y menores, precaución durante los días miércoles y jueves debido a la reducción de velocidad y al mal tiempo provocado por la onda tropical. Con imágenes de Ronald Reyes, este es un reporte de Benedicto Balmaceda para Crónica TN8.